Jorge Ramos se gastaría más de 5 mil dólares al mes por complacer a su pareja chiquinquera delgado con regalitos lujosos. No me importa lo que cueste. En más de una ocasión hemos podido ver como la modelo venezolana presume en sus redes sociales los detalles que probablemente le ha dado su querido Jorge Ramos. Por ejemplo, bolsas de marca de más de 1.500 dólares que guarden su lujoso closet en la mansión en Miami del presentador. De hecho, otro regalito que tuvo Ramos con Chiqui y que definitivamente sería el mejor de todos es que le haya dado la oportunidad de vivir en su magnífica residencia, donde la venezolana vive como toda una reina, pues la casa tiene alberca, amplias zonas verdes, área de televisión, habitaciones amplias, cocina, sala y comedor y probablemente un espacio para poder trabajar cómodamente. Pero como a este par no le parecería suficiente vivir en una mansión con todos los juguetes, Ramos se llevaría delgado de viaje por todo el mundo, pues los hemos visto paseando en países y ciudades verdaderamente caras, como París, Ibiza, Costa de Marfil, Sudáfrica, Madrid y New York, donde claramente se hospedarían en hoteles de cinco estrellas. Yo no me ligo a cualquiera. Otro lujo que no nos extrañaría que Jorge Ramos le haya dado a su presunta esposa sería un automóvil de lujo de la marca Dodge, cuyo valor comercial estaría estimado en más de 120 mil dólares. Y obviamente, los momentos románticos no podrían faltar, pues Chiqui recibe detalles como ramos de flores y salidas a escenas románticas que claramente costearía el mexicano. Yo soy protagonista ya. A pesar de la diferencia de edad que tiene este par, no cabe duda que su historia de amor es una de las más reconocidas del mundo del espectáculo, aunque de los dimes y diretes, Chiqui Inquira no se ha podido salvar, pues muchos creen que ella únicamente está con Jorge Ramos por puritito interés. Jorge Ramos se gastaría más de 5 mil dólares al mes por complacer a su pareja Chiqui Inquira Delgado con regalitos lujosos. ¿Qué opinas de los regalos que le da Jorge Ramos a Chiqui Delgado? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!